¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la temática, bueno, ahorita, como te mencionaba, está basado bastante en la restauración, que es la línea que por varios años hemos, o el Señor nos ha permitido oír, ¿no?, a través de su palabra restaurando vidas, alcanzando y llevando una palabra de fe y de esperanza. Entonces, habla bastante de la vida del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo desnuda su alma, rompe el silencio y revela todo aquello difícil que él había pasado, ¿no?, muchas veces vemos aquel líder que logró alcanzar muchas cosas dentro del Evangelio, que fue el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y vemos ese liderazgo poderoso, pero también a veces no hacemos énfasis en todos los momentos difíciles que él tuvo que pasar, ¿no?, y padecer por causa del Evangelio. Y creo que a veces como líderes queremos levantar esa muralla y esconder nuestra vulnerabilidad y que la gente no sepa que todos los días, como mamá batallas, como esposa, pasas por situaciones. Y la gente a veces te ve tan inalcanzable que cree que nunca van a poder ser como tú. Y esperamos que este manual le haga ver a la gente que si Dios lo ha hecho con nosotros, también lo puede hacer con ellos. Y no solamente el apóstol Pablo. Realmente los discípulos y los apóstoles, toda la iglesia primitiva pasó por muchísimas pruebas en ese tiempo tan difícil, porque ya sabemos que murieron en el martirio, ¿no? Y ellos entregaban su vida porque querían ser tomados como dignos. Y de repente en el liderazgo desconocemos eso. Y hay mucho orgullo espiritual, ¿no? Mucho ego, mucho deseo de brillar, que impide que verdaderamente esa humildad de nuestro Señor Jesucristo sea patente en medio de nosotros. Y qué importante que tú puedas a través de este libro hablarle de eso al liderazgo, que es en el carácter del día a día, del trabajo continuo, donde no se ven esos frutos del Espíritu Santo. Sí, eso es así. Sin lugar a duda, el carácter es lo que sostiene todas las cosas, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y creo que, bueno, como pastora, uno nos da el privilegio de poder trabajar con la gente muy íntimamente y nos damos cuenta que el don y el llamamiento no lo es todo, sino el carácter verdaderamente, cómo nos manejamos, cómo administramos nuestra vida, ¿verdad? Como padres, como esposos, como hijos, como seres humanos. Y creo que hay una gran carencia muchas veces en el carácter, ¿no? Hay mucho carácter débil a veces en la naturaleza del ser humano que le lleva a tener grandes talentos, pero que nunca logran hacer cosas grandes por la falta del mismo. Porque el don es un regalo de Dios. Sí. Pero el carácter es el que se va cimentando día a día a través del conocimiento de la palabra. Y nunca el don va a poder estar por encima de ese carácter y eso es lo que hay que trabajar. ¿Dónde pueden conseguir tu libro? ¿Cuándo está próximo a salir? Sí. Háblanos un poco. Claro que sí. Bueno, ya esperamos que en estos próximos dos, tres meses ya está concluido todo. Nos pueden buscar en todas las redes sociales como Eliana, Conache, Herrera. Y ahí vamos a anunciar la fecha de lanzamiento, no solamente presencial, sino que también en las plataformas digitales. Pues lo van a poder aquí. Ya saben, Eliana Herrera, Conache, búsquenla en las plataformas sociales para que pueda conocer ese libro tan importante, el cual ella ha trabajado y queremos pues que llegue a toda esa comunidad que necesita fortalecer el liderazgo en las iglesias, en esa parte tan importante, el carácter de Cristo en ello. Gracias, Eliana. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Amén. Gracias.